Un, dos, dos... Un, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, 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 tres. Revolta, no marques la zona, porque no quiero enloquecer. Y ella se llamará siempre Cuando amanezca un del amor No me parece la noche Para que mi hijo es un amor Y no te nunca me recuerdas Mi irremediable dolor Un reloj desde tu camino Porque mi vida se apagra Ella es la estrella que alumbra mi ser Dios y Dios, mi Señor Dete el tiempo en tus manos Esta noche me recuerda Para que mi hijo es un amor Para que mi hijo es un amor Para que mi hijo es un amor Atiéndete Y no decirte algo Que quizás no esté Escúchame Aunque me recuerda Aunque me recuerda Que desde que nos vimos Amándonos estando Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntar No me preguntes más No es falta de cariño Que nos vemos en mis temas Que nos vemos Que nos vemos En la sede Que nos vemos Que nos vemos Que nos vemos Que nos vemos En el río Adiós Muy importante La de Óyame Así que rápido Óyame Por mi edad Yo te lo pido Óyame Sin medida Ni tremenda Óyame Por mi edad Yo te lo pido Óyame Por mi edad Yo te lo pido Óyame Que pancakes Yo te lo pido Óyame Vuelve Óyame Con mi edad Óyame Vuelve Óyame Vuelve Vuelve Mi edad Vuelve Pero que presente el amor, de algo que te vienes a dar, en el mundo que lo vienes a dar, lo que tú eres. ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿En qué gasto? ¿No? A ver qué tenemos aquí. Saludos, ¿eh? Saludos desde San Diego. Ay. ¿Seguimos o no seguimos? ¿Seguimos? Vamos apenas metiendo cosas así, medias. Unas cositas, según yo, nuevas, pero no. ¿Cuál nuevas? We should continue. A ver, vamos a... Le dimos un tratamiento un poquito diferente a la noche. ¿Y tú? Vamos a ver. Vamos. Sí, para allá, para ustedes. Ahorita está robando cámara, ahorita ya. Saludos a todos. Saludos. ¿Sí? ¿Qué damos? ¿Qué damos? ¿Qué damos? ¿Qué damos? No hay problema con la que canta Moisés tampoco, la que está bonita? ¿Qué no es lo que va a hacer? Júreme de la forma. Júreme de la forma. ¿Júreme? No, 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 no. La cama de piedra. No, es una que tocaron el otro día. Es un bolero que él canta también. Casi no tocamos, la cantaba Sandy. ¿Mariciero? Sí. ¿Están? Ok. Venga. ¿Verdad? ¿Ustedes me dicen si está más o menos o si? O si es mucho, o si es... Si no es suficiente. ¿Verdad? Ahora. Un, dos, tres. Una vez, otra vez, otra vez. Una vez. Siempre la regalo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, ¿sí? Gracias, aquí. Venga. Pa. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. La voz de las estrellas y la luna Y el corazón Eso, eso Bonito ¿Qué cosa crees? ¿Qué cosa crees? ¿Qué cosa crees? ¿Sí? Ok Esta próxima Esta próxima Es para Está dedicada a todos los integrantes Que participaron Y que pertenecieron a Merecha y los galleros De mi hermano Pedro Rey Acá en Los Ángeles Para el Pich Para Satanás Para todos ellos Y todos los amigos También los que no están con nosotros Desde Don Agustín Hilario Don Rafael Aguilar Tantos que ya no están con nosotros Laura Que estuvo también con nosotros Para mi papá Esta es nuestra Pues esta versión de grande, grande Que es un homenaje a ellos A ver ¿Qué tal? ¿Vení? Grande, grande ¿Qué tal? ¿Bien? 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 Venga Todos Hay que ponerlo muy corto Ya salgo Ya salgo Ya salgo Está bien Está bien ¿Está bien? ¿Está bien? Después de ir con el público, muchachos, ¿saben con el público? Son bien practicadores. Cuando estamos aquí, son bien practicadores todos. No sé qué. ¿Dónde está el público? ¿Dónde está el público? ¿Dónde está el público? ¿Sí? ¿Saludado? ¿Sí? ¿Saludado? ¿Están viendo? ¿Fright? ¿Ya te viene? ¿Venga? No, no, no... ...Ló, te reunion. ¡Vamos! ¿Listos? 3, 4 Otra vez, otra vez 3, 4 Otra vez, otra vez 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 16 No vive la maldad, no se va a olvidar, no se va a olvidar. Es una buena lucha, es una buena lucha Es una buena lucha Ellos piensan que es así Música 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 Eres grande, grande, grande y mis penas no las puedo recordar Música 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 Música